La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid se suma a la campaña Coches sin Humo, puesta en marcha por la Organización Colegial de Enfermería para disuadir del consumo de tabaco en el interior de los vehículos, especialmente en aquellos en los que viajen niños. La adhesión es el resultado del encuentro celebrado entre el presidente del Consejo General de Enfermería y el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Tras la reunión, Enrique Ruiz Escudero ha manifestado su interés en llevar coches sin humo a los niños de la Comunidad de Madrid y ha puesto de relieve la originalidad de esta campaña. Nos ha parecido una campaña muy interesante, muy bien ideada, además pensando sobre todo en los fumadores pasivos que más sufren, que son los niños. Es una campaña, nosotros entendemos, que utiliza una vía de sensibilización, que no es la vía habitual, sino que es concienciar a los niños para que así conciencia lleguen a los padres, que suele ser una fórmula muy efectiva. Es una campaña muy bien pensada, el Consejo General de Enfermería la tiene muy bien trabajada y nosotros vamos a buscar la vía de colaboración a través de la Dirección General de Salud Pública y luego para ponerla en marcha en nuestros colegios. Ahí entendemos que el papel de la enfermería escolar va a ser fundamental a la hora de difundir y divulgar esta campaña, pero desde luego que nos ha parecido una iniciativa muy eficaz, muy original y muy bien pensada. La campaña inició su recorrido por toda España en febrero de este año con el objetivo de proteger a los niños de los efectos nocivos del tabaco y convertirles en agentes de salud capaces de disuadir a sus mayores de fumar, sobre todo en su presencia. Para ello y gracias a la implicación de los colegios oficiales de enfermería de toda España, enfermeros voluntarios han acudido ya a cientos de colegios y formado a más de 20.000 niños de entre 5 y 10 años de edad.